¿Qué tal, qué tal a todos mis chavillos? Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo de GTA V Online Donde como todos los miércoles te voy a traer el recordatorio semanal, mi bro, de todas las bonificaciones de locura que ya se nos van hoy mismo Y ojo al dato, no solamente eso, porque para como está de nena Rockstar, muy probablemente una buena cantidad de contenido va a ser suprimido Eliminado hoy mismo y más te vale, tío, que lo aproveches, así que tú no quieres perderte nunca ni uno solo de estos recordatorios semanales Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones en todas para que tú no te pierdas jamás ni un solo vídeo del tío Dani, brother Así que con todo el afán de que esto me quede lo más corto posible, pónganse cómodos y vamos allá Y es que no puedes dejar que se te escape el Roosevelt Valor, mi bro, que está completamente gratis todavía el día de hoy en la ruleta del casino Así que aprovecha, mi bro, la bendición del Dani para que te lleves completamente gratis dicho cochazo que a pesar de que tiene descuento ¿Para qué rayos comprarlo si está gratis, bro? Así que ve a cobrar tu tiro de la ruleta del día de hoy y toda la suerte del mundo para que te lleves tremendo cochazo gratis Y también tienes que llevarte totalmente gratis el Obey 8F Drafter Que todavía todo el día de hoy puedes reclamarle totalmente gratis en el podium del club de coches de Los Santos Cuyo único desafío era quedar tan solo en primer lugar en una sola carrera de la serie de persecución en dos días seguidos ¿Quién quita aquella hoy, mi bro? Tienes la suerte, cumples el desafío y te llevas tremendo cochazo totalmente gratis tío Así que aprovecha el 8F Drafter que todavía el día de hoy te lo puedes llevar totalmente gratis Al igual de que no puedes dejar que se te escape el catálogo de coches que tenemos en el concesionario de autos de lujo de Simeon ¿Por qué? Porque uno de estos coches muy probablemente será eliminado mañana mismo Empezando con el Peyote Grazer, el MTT MT que este aprovecha los sí o sí porque tiene descuento Y muy probablemente mañana ya no va a amanecer El Sion Clásico, el Roosevelt Ballard ya mencionado y el Classic Broadway Que también te aconsejo que lo compres directamente desde acá porque el Panas Simeon te lo deja con descuento Y por ser un coche nuevo quizá mañana ya no va a aparecer Así que aprovecha todo el catálogo de coches del concesionario de Simeon para que los pruebes Si alguno te parece puedes comprarlo directamente desde acá como yo te lo aconsejo Con el descuento que te puede dar únicamente el Panas Simeon Además de que también ya el día de hoy se retiran del exhibidor el JB700 y el de Clay's Mamba Del exhibidor de lujo de la tienda de Portola Que son cochazos de mega lujo que si te enamoran así como se ven Puedes pedirlos directamente de la vitrina a tu garaje Pagando un precio apenas considerablemente un poquito mayor Pero llevándotelos tal cual como están así Así que estos dos cochazos ya se nos van el día de hoy Además de que el día de hoy me propone atención porque es la última oportunidad Última chance de que te lleves todo lo que te voy a mencionar completamente gratis Porque no volverá a estar disponible quizá hasta el próximo evento de San Valentín Empezando con el blazer de San Valentín y el collar de corazón roto Que son los dos desbloqueables gatitos de este evento Que si en serio no te has conectado en 7 días al online No te preocupes porque todavía el día de hoy te puedes conectar Y reclamar estas dos artículos completamente exclusivos Que no volverán nunca al online quizá hasta el año que viene Así que conéctate hoy y reclámalos Al igual de que tampoco puedes dejar que se te escape La ametralladora Gossenberg que está completamente gratis Te lo voy a repetir tío Está gratis totalmente el día de hoy todavía En cualquier tienda de armas o directamente con el chaval de la camioneta de armas Así que aprovecha esta mega promo porque cada cuando regalan armas Así es casi nunca Así que corre por la tuya porque te va a salir por cero pavos el día de hoy Además de que yo no descarto que el día de mañana Eliminen el Classic Broadway Porque últimamente Rockstar mete carros solo para eliminarlos Así que aprovechalo otra vez desde el concesionario de Simeón Para que te salga con descuento Guárdalo y así lo tendrás disponible para siempre Además de que tampoco puedes dejar que se te escape El triple de pavos en los modos adversarios exclusivos de San Valentín Que ya hoy, hoy se nos van Como pueden ser el modo adversario de hasta que la muerte nos separe Boda a escopetazos Que estos son los dos modos adversarios exclusivos de este modo de San Valentín Que solamente el día de hoy te van a estar pagando el triple de dinero YRP Por últimas horas Además de que no vas a querer dejar que se te vaya bro No vas a querer que se te escape el último tío de diamantes en el casino tío Así que junta tu escuadra insana y vayan a saltar al casino Pero, ay bro Ay papá, como siempre me comentan de que Ay Dani, pero es que yo quisiera hacer el golpe al casino Pero nunca tengo quien me ayude No tengo quien me ayude a las preliminares A las preparativas Nadie juega conmigo pues Haré de sufrir mi bro Porque todavía el día de hoy te puedes unir Siempre al mejor servidor de Discord De toda habla hispana De GTA V Online Que es por supuesto El servidor del panadán Y mi bro Ya actualizamos el link El que te dejo en la descripción Y en los comentarios Ahora si te debería de funcionar Porque así vas a tener acceso A una comunidad de más de 8000 miembros Que te pueden ayudar perfectamente A lo que sea que tú quieras brother Play 4, Xbox One, Play 5, Series X y S Nintendo Switch, Game Boy, Sega Saturno En todas las plataformas habidas y por haber Así que ya no pongas pretextos mi bro Y búscate a tu escuadra insana En el mejor servidor de habla hispana de todo GTA V Online Link directo allá abajito Además de que tampoco vas a dejar que se te escape El 50% de bonificación en los asesinatos de teléfono Del pana Franklin Que están bastante buenos mi bro Para matar el tiempo y pagan super bien Al igual que el doble de dinero y RP En las series de la comunidad Que son modos bastante divertidos Pero malamente Solamente te puedes unir a ellos Directamente desde el menú de pausa Así que búscale o busca la actividad Y ya únete para ganar el doble de pavos y RP Además de que tampoco vas a querer dejar que se te escape El 50% de descuento en absolutamente toda En toda la ropa del evento de San Valentín Y también en las maquinitas de la tienda de videojuegos Brother que estas son de por si bastantito caras Pero todavía el día de hoy Puedes llevártelas pagándolas a mitad de precio Al igual que el 35% de descuento En todas las tiendas de maquinitas Que aprovechalo Si o si para que te consigas una Que esté en Los Santos Las que están en el condado de Blay Y todavía en Paleto Bay Ni las voltees A ver Además de que también puedes llevarte Este mismo descuento En el ya mencionado Por Trecea Babés Alvan y Rosebel Valor Y en el Bapit Peyose Grazer Y por último Un 25% de descuento Nada modesto En el Overflow Entity MT Hasta aquí dejamos Este rápido Recordatorio Semanal Chavales Espero te haya gustado mucho Si fue así Regálame tu like Y suscrito Con campana activada Porque mañana Ya lo sabes Antes que nadie Vas a tener aquí El video noticiero Del Tío Dani De las nuevas bonificaciones Semanales Que se incluyen El día de mañana Así que te deseo Que tengas un excelente miércoles Nos vemos